¡Hola, chicos! ¡Espejito, espejito en la pared! ¿Quién es la más bella de todas? Tú eres muy hermosa, pero Diana es la más hermosa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Veamos qué dice ahora! ¡Espejito, espejito en la pared! ¿Quién es la más bella de todas? ¿De pronto yo lo soy? Tú eres muy hermosa, pero Katy es más hermosa. ¿Por qué? ¿Será que no soy hermosa? ¡Oh! ¡Oh! Yo soy la mejor. ¡Oye, aquí estoy! ¿Quién es la más hermosa de todas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oye, aquí estoy! ¡Oh! ¡Guau! ¡Soy tan hermosa! Oye, ¿estás ahí? Aquí estoy, princesa. Espejito, espejito en la pared. ¿Quién es la más hermosa de todas? ¿De pronto soy yo? Tú eres muy hermosa, pero mira... ¡Ya sé lo que necesito! ¡No! 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 ¡Espejito, espejito en la pared! ¿Quién es la más bella de todas? Tú eres muy hermosa, es cierto. Pero este niño es más hermoso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Papá, ven aquí! ¿Qué sucede, mi princesa? El espejo está diciendo que no soy hermosa. ¡Oh, está dañado! La batería se agotó. ¡Prueba este! Espejito, espejito en la pared. ¿Quién es la más bella de todas? Tú eres la más hermosa, princesa. ¡Gracias, gracias! Chicos, escríbanme. ¿Quién es su favorita? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!